¿Cómo es que hay tanta tropeza en este gobierno? Para llevarlo a un cargo del gobierno, ha dejado ese pueblo sin alcalde. Y ahora no encuentra qué va a hacer. No le queda otro camino que hacer elecciones allá en La Vega. Pues ahora, a Binader, que tiene muchísimo compromiso político, que tiene muchísima gente que tiene que nombrar, se le ocurre darle dos cargos a Carlos Pimentel. Se le ocurre darle dos cargos, porque Carlos Pimentel es un super sallallí, un hombre que necesita, un hombre que puede hacer una gran labor. Y a Binader decidió darle dos cargos. Dejarlo como jefe de compras y contrataciones y ponerlo en alianza público-privada. Pero, ¿qué pasa con esta decisión de Binader? ¿Qué dicen los juristas que es una decisión que va en contra de las leyes dominicanas? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, pero es que esa decisión convierte, esa decisión convierte al señor Carlos Pimentel en juez. Y parte, dicen algunos juristas, que fueron consultados por esta decisión del presidente de nombrarlo en alianza público-privada, pero dejarlo como director de compras y contrataciones. Se le armó el lío, se le armó el lío, y yo diría, en el caso mío que estoy buscando y recomendarle al gobierno algunos casos para ahorrarse dinero, pero parece que el gobierno está en eso, quiere ahorrarse un sueldo, y lo puso con un solo sueldo. Pero esa designación de Carlos Pimentel, como director ejecutivo de alianza público-privada, viola la ley 4720 que crea este organismo, porque tendrá dos funciones a la vez en el consejo de esa entidad, debido al puesto que ya ocupa como director de compras y contrataciones con facultad de voz y voto. También el numeral 6 del artículo 19 de la mencionada ley dispone que la función del director ejecutivo es incompatible con cualquier otra, salvo la de docente. Según el jurista Francisco Pancho Álvarez, aunque el decreto 614-24 que designó en la nueva función a Pimentel modifica la disposición con la cual fue nombrado en contrataciones públicas, para que en lo adelante sea a título honorífico, no elimina la incompatibilidad con la ley. Otro abogado que pidió no ser citado por su nombre sostuvo que el conflicto con la norma que crea alianza público-privada radica en que dos posiciones del consejo estarán en una sola persona, lo que convertirá al señor Carlos Pimentel en juez y parte. Este abogado considera que el hecho de que estará en dos cargos públicos no contradice las leyes de acreditaciones públicas, ya que uno será honorífico. Para Pancho Álvarez, la excepción que hace la ley 4108 de función pública para permitir que un funcionario sea nombrado en dos instituciones del Estado a la vez, cuando sea honorífica, no explica cuando exista incompatibilidad legal, que es lo que ocurre en el presente caso, en que la ley 4720 establece la incompatibilidad de manera expresa. Afirma que no es correcto que ambas direcciones de contrataciones públicas y la dirección ejecutiva de alianzas públicas-privadas estén ocupadas por una misma persona en el consejo. Ahí está, señores, dicho claro por estos turistas que este señor, que este señor no puede tener esas dos funciones. Pero mira, a mí no se me había ocurrido eso, que ese fue un plan de Abinader para poder quitarlo de compras y contrataciones y que no se note las intenciones, que ahora hay que llevárselo de compras y contrataciones y buscar otro, porque ese señor ya no podrá ser. Bueno, ya veremos.